Y cambiamos de tema, nos trasladamos de Cúcuta a Santander porque varios días lleva cerrada la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja por derrumbes que se han presentado a lo largo de este corredor vial. La situación a esta hora nos la cuenta Carlos Cárdenas, quien se encuentra en el sector de Mata de Cacao, donde en las últimas horas se registró un nuevo deslizamiento. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Los saludo desde el kilómetro 28 de la vía que comunica Bucaramanga con el municipio de Barranca Bermeja. A metros arriba del sitio conocido, del sector conocido como Mata de Cacao. Aquí en las últimas horas más de 6.000 metros cúbicos de piedra, escombros, han caído sobre la vía bloqueando este importante corredor vial que comunica la capital santandereana con el Magdalena. A medio como podemos observar a mi espalda se encuentran los deslizamientos de tierra grandes. Está totalmente obstaculizada la vía. Fueron tres deslizamientos, así lo informan ingenieros que atienden esta emergencia. Están tres deslizamientos que caen de la montaña y que, como podemos observar, obstaculizan 100% la vía. Griselda y Ángel Miro ven con preocupación como más de 6.000 metros cúbicos de escombros obstaculizan el comercio, del cual dependen sus familias. Ellos comercializan fruta y el cierre total de la vía les genera pérdidas diarias hasta por 3 millones de pesos. Pues difícil porque uno vive de allá de la fruta vendiendo ahí todo lo que es el banano, todo se pierde porque no hay forma de sacarlo. Fracasa uno con los negocios porque después uno para volver uno otra vez a empezar de nuevo. Solo en el sector de Mata de Cacao, más de 30 familias dependen de la vía y su normal funcionamiento. Si las lluvias no permiten el trabajo de remoción de escombros, tendrán que buscar una solución alterna a sus problemas financieros. Estoy perdiendo ahí como unos 3 millones de pesos. Yo vendo bananos, o sea, una bodega y tengo barrenda, pago un arriendo ahí. Según el secretario de Infraestructuras y las condiciones climáticas, permiten el trabajo de las cuadrillas de remoción, la vía estará habilitada en máximo dos días. Se prevé que esta vía esté reaperturada en alrededor de día y medio o dos días, dependiendo de las condiciones climáticas en la zona. La preocupación más grande que tienen las autoridades viales y de igual forma los representantes de la concesionaria Ruta del Cacao es esta montaña. Esto es lo que se encuentra a mi costado izquierdo. Si esta ladera, si esta montaña, si esta colina sigue deslizándose, va a impedir la remoción sencilla de los escombros y de igual forma va a impedir el tránsito vehicular por este importante corredor vial que comunica a la capital santandereana con el Magdalena Medio. Las autoridades viales recomiendan tomar vías alternas como Sabana de Torres, San Alberto, la ciudad de Bucaramanga. Esta es la información que tenemos por el momento desde el sitio conocido como Mata de Cacao. Compañeros, continúen ustedes con más detalles en Oriente Noticias.